Y el creador de este cómic estará apareciendo aquí en pantalla, también sus redes sociales estarán aquí en la descripción, por favor vayan y síganlo. Ah sí cierto, y por aquí, aquí estarán apareciendo los miembros del canal, un enorme saludo chicos, ahora sí sin más, empecemos. Soy una chica con bastantes problemas, ¿aún así quieres salir conmigo? La chamba ha consumido mi vitalidad y mi alma, yo ya no le tengo miedo a nada. Siento que mi cuerpo puede ser desagradable para los hombres. Más bien parece que no has convivido con alguien con buenos gustos. Siento que no he hecho nada con mi vida hasta este momento. Por lo menos eres hermosa, yo tengo 27 y me veo acabado. ¿Qué? Lamento no ser lo suficiente para ti. Por favor, no vuelvas a decir eso, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Oh, se ve tan lindo cuando está dormido. Julius, ¿quieres un cigarro? No gracias, estoy intentando dejar de fumar. ¿Y eso? Flashback. Solo intento cuidar mi salud, eso es todo. Y bueno, ya para finalizar este video, solo quiero agradecer a mi preciosa y hermosa novia, DJ Napstarlex, por ayudarnos en este video. Como siempre, cariño, se aprecia mucho tu apoyo, en verdad, haces un excelente trabajo. Recuerden chicos, su canal de YouTube estará apareciendo aquí en pantalla, también como estará aquí en la descripción, así que por favor vayan y apóyenla. También ya saben que aquí en la descripción están mis redes sociales, X e Instagram. Vayan a seguirnos, por favor. Y bueno, me despido. Soy Jack CL y nos vemos. Adiós.